¡Gracias! 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 Od lord, gracias por su čestinismo, creo que es realmente mi beneficio en esta noche, pero todos los chicos jugaron cuatro, así como ven de ahora, pero no lo hagas, todos son жизanos, todos estamos aquí en este club, todos están haciendo mi trabajo, y yo hice profesionalmente de hoy, y aquí me acabo, como he conseguido por la oportunidad de estar aquí, y en este fin al final. Quiero decirle a todos los que agradezco a los organizadores de este grupo, principalmente a la Comunicación Pirot y el ciudadano Pirot, como y el Consejo de la Comunicación, que se hizo un buen trabajo, cada año es el turner mejor y más y más, más y más, más, más y más. Lo que se dice a la iglesia, me alegra a la protesta, me alegra a la parte de la parte. Creo que con una vez más, me alegra a la parte de la parte de la parte, pero en el final se hacía bien, me alegra a la parte de la parte de la parte. Estamos muy contentos con su carrera, creo que nuestro club es un gran club, pero creo que hemos conseguido algunas resultados. Solo quería comentar algo, en el principio tuvimos un problema, un buen amigo, un buen amigo, es el capitán de la policía Vlada Jovanović. En este caso, creo que los jugadores no pueden ser jugando para él, y los jugadores del club en el club siempre están con él y siempre están con él.